Formar y asesorar en materia de comunicación y publicidad no sexista a profesionales de los medios de comunicación y de las empresas y de las agencias de publicidad es una de las funciones fundamentales de la Comisión Beguira. Desde finales de 2016 y a lo largo de este año 2017 se ha diseñado, ofrecido e impartido formación presencial a las agencias y a los medios que se han adherido al código y los decálogos. Los medios de comunicación y agencias participantes han sido 24 y a todas las personas asistentes a las sesiones de formación se les ha entregado un cuestionario de valoración para que evalúen la pertinencia, el impacto y la eficacia del proceso de formación. Y según los cuestionarios de evaluación recogidos, la satisfacción de las personas que han participado en la formación ha sido muy alta. Hasta finales de 2017 cualquier medio de comunicación o agencia de publicidad adherido al código que quiera iniciar una formación o profundizar en la misma puede solicitar dicha formación. Asimismo, como decía en euskera, se les remite un boletín electrónico con contenido, reflexiones y recursos para poder mejorar la comunicación y la publicidad desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres. En 2017, otra actuación que se está desarrollando es la de la adecuación de los materiales y recomendaciones realizadas hasta el momento para su divulgación. Así se han elaborado una serie de vídeos breves que lo que queremos es que permitan una sencilla divulgación de los criterios para facilitar tanto a profesionales como a audiencias para que sean críticas con los contenidos comunicativos y publicitarios. Gracias. Gracias.